Muchas gracias. Thanks so much. De verdad aprecio. I really appreciate. Discúlpeme. Excuse me. Perdón. I'm sorry. ¿Qué piensa? What do you think? ¿Qué te parece? How does that sound? Eso suena genial. That sounds great. No importa. Never mind. Estoy aprendiendo inglés. I'm learning English. No entiendo. I don't understand. ¿Podrías repetirlo, por favor? Could you repeat that, please? ¿Podrías hablar más lento, por favor? Could you please talk slower? Es muy útil. Gracias. Thank you. That helps a lot. ¿Qué significa? What does mean? ¿Cómo se escribe eso? How do you spell that? ¿Qué quieres decir? What do you mean? ¿Qué te gusta hacer? What do you like to do? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? Estaré contigo en un momento. I'll be with you in a moment. ¿A qué hora es nuestra reunión? What time is our meeting? Por favor, llámame. Please call me. ¿Dónde vives? Where do you live? ¿Sabes lo que quiero decir? Do you know what I mean? No te preocupes, no importa. Don't worry, it doesn't matter. ¿Esa tienda está cerca de aquí? Is that store near here? Gracias por la sugerencia. Thanks for the suggestion. ¿Eres de por aquí? Are you from this area? ¿Vienes con frecuencia aquí? Do you come here a lot? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué significa? ¿Cuál es el territorio? ¿Qué significa? Me gusta cuando bailas así, teniéndote tan cerca de mí, sintiendo tu respiración tan cerca de mi corazón, tan cerca.